Los invito a vivir una experiencia como piloto. Les voy a mostrar todo. Bueno, estoy muy emocionado de estar aquí en la Academia Antioqueña de Aviación porque la innovación y todo lo que tienen en este lugar no se compara con ninguna otra academia. Sus simuladores, donde los pilotos realizan sus entrenamientos, las maquitas del A320 para los tripulantes de cabina, las aulas de los técnicos de mantenimiento de avión. La verdad que es una academia muy completa. Una cosa es, no sé, la teoría y todo, cada momento es lo más importante, pero pues antes de salir al aire y todo, tener estas facilidades con estos entrenadores estáticos que ahora en el rato van a ver, es literal, como un avión. O sea, es muy bueno, es un plus muy grande. Esta es la única escuela de aviación en Colombia que tiene cuatro de estos. Y lo mejor de todo lo que les acabo de contar es que si ustedes entran aquí y van de parte mía, van a tener un 5% de descuento en cualquiera de los programas que elijan con ellos. Así que ahí les dejo, parceros.